¡El Primo! ¡Me muero! ¡El Primo! ¡Juluz! ¡Primo Punch! ¡Adiós, mundo tres! ¡Primo Punch! ¡El Cantón! ¡For Pain and For Glory! ¡El Primo is here! ¡Adiós, amigos! ¡Showtime! ¡Vámonos! ¡Buenas noches! ¡Paste of Fury! ¡Paste of Fury! ¡Soy el Mejor! ¡Sin dolor, no hay gloria! ¡The Show Must Gone! ¡Aaah! 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 ¡Vamos! ¡Aaah! 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 ¡Gracias!